La Iglesia se organiza en la invitación de hacerle reflexionar a todos sus creyentes y aquellas personas también que de buena voluntad se unen a esta gran celebración en mira de la Pascua. Nos podríamos preguntar, ¿pero qué es lo que se hace en este tiempo de cuaresma? ¿Qué es cuaresma? Entonces la cuaresma es un camino de preparación de 40 días, a ejemplo de Jesús como lo hizo un día en el desierto, para encontrarse consigo mismo, con Dios Padre, que en ese evangelio tan hermoso de Mateo le dice, este es mi hijo amado, el predilecto. Y por eso nosotros en este tiempo de cuaresma nos acercamos a la experiencia espiritual para reconocer esa paternidad de Dios, ese encuentro con Él y vivir así en Semana Santa, en el corazón de la Semana Santa, que es el tríduo pascual, jueves, viernes, sábado y a la vez vamos preparándonos para encontrarnos con la persona de Jesús resucitado. Por eso tiene sentido vivir la cuaresma en mira, en proyección hacia la Pascua. ¿Y qué es la Pascua? Saber que Jesús resucitó y que ha resucitado en tu corazón, en mi corazón, en nuestros corazones. Y esa resurrección es transformar nuestra historia, ciertas cosas que a veces pues no andan bien en nuestra vida. Entonces si Jesús ha resucitado es porque hay transformación en mi vida, en la vida de tu familia, en la vida de quienes viven alrededor. Es necesario vivir la resurrección desde una conversión total, reconociendo de que somos pecadores, que somos humildes, que nos caemos, pero sabiendo de que si Jesús muere y resucita, también nos invita a nosotros a morir y a resucitar. Que tengan una felices Pascua de Resurrección este 2020. ¡Gracias!